Desde el día martes 30 de marzo 2021, buscan a un taxista originario del municipio de Mulucucú. Este es identificado como Carlos Montenegro, conocido cariñosamente como el pelo rojo. De acuerdo a información en la carretera, solo encontraron el carro que conducía. Este estaba con los vidrios abiertos y con las llaves puestas a unos 200 metros del poblado de Lizagüe, carretera entre Mulucucú y Ciuna. Que tal vez lo tienen a él, que tengan misericordia de él y puedan dejarlo. Él es un humano y es un hombre luchador por su vida y trabajador. Si alguna persona sabe de él, nosotros queremos encontrarlo. Familiares piden que si alguien tiene información, pueden llamar a los siguientes números. 86-29-09-53 o al 84-44-95-32. Que tal vez sepan de él en cualquier lugar de municipio de Mulucucú o comarca o algún otro municipio. A la búsqueda se han unido taxistas, pobladores y autoridades del ejército y la policía. Pero aún no han obtenido ninguna pista. Les informó David Mendoza. Mendoza.